Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Cinco Días Real Estate. Pasaron 30 minutos de las 11 de la mañana. Hoy estamos enfocados directamente en nuestras invitadas de lujo. Ya una es recontra amiga de la casa, así que estamos felices de que haya vuelto para contarnos tantas buenas novedades y como Paraguay está hacia adelante. Y otra es una nueva amiga, la vamos a hacer amiga ya de la casa. Es una arquitecta muy reconocida que tenemos el honor que esté con nosotros por primera vez. Nos quedamos hasta las 12 del mediodía. Quédense con nosotros porque hoy vamos a interiorizarnos mucho más sobre desarrollos y estos desarrollos del bienestar. Le quiero dar la bienvenida a Laura López, gerente general de Avitalis y a la señorita o señora Verónica Pecci, arquitecta. ¿Cómo están ambas? ¡Qué placer! ¡Feliz cumpleaños también! ¡Muchas gracias! ¡Qué placer tenerlas! Gracias Florencia, realmente un honor siempre estar en tu programa y bueno, un saludo a toda tu audiencia. Estamos muy felices también de tenerte a vos, Vero. Hace mucho que Laura me viene hablando, de hecho vino a un programa, nos habló de vos y bueno, es un honor que puedas estar con nosotros. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Vero, quiero conocerte un poquitito. Antes, vos sos arquitecta, estuviste estudiando afuera, has vuelto, te han repatriado, podríamos decir, has vuelto a tu país y estás muy enfocada en lo que es la arquitectura del bienestar. ¿Cómo fue todo este paso? Bueno, la verdad que mi interés por el tema viene mucho antes, ya mi tesis de grado me enfoqué en eso y ahí fue que descubrí esa línea que me enamoré y dije yo me tengo que especializar en esto. Entonces fui al Reino Unido a especializarme en la UCL, la University College London, sobre salud, bienestar y sustentabilidad en edificaciones. Que bueno, después cruzamos caminos con Laura y nada, es fantástico lo que estamos pudiendo lograr ahora en Avitalis. Me encanta Laura, hace poquitos días tuvieron la palabra inicial de Avitalis Burukuyá hace rato y agradezco también, quiero mostrar este presente divino de la gente de Avitalis, es una vela con la fragancia de Burukuyá. Tengo otras cosas también para mostrarles, gracias Laura. Y bueno, palabra inicial por fin de este proyecto que no nos olvidamos, se te escapó aquí antes de que hable el grupo. Es así, es así, Rán, muy contentos por el inicio de nuestro séptimo Avitalis. ¡Qué locura! No paran ustedes. No paramos y no vamos a parar Florencia. ¿Por qué? Porque nosotros construimos con propósito. Te comento, estamos siempre en el proceso de mejora continua en Avitalis. Y bueno, así fue que Avitalis Burukuyá nace con ese propósito de generar espacios para cada momento y para cada miembro de la familia. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que si creamos espacios saludables va a mejorar la calidad de vida de las personas. Ese es nuestro propósito en Avitalis, Florencia. Y este séptimo Avitalis que obviamente se planea, como todos sabemos, se planea durante años, se planeó antes, hoy llega a su inicio. ¿Qué buscaron para este séptimo y cuáles son los cambios? Porque toda Avitalis siempre tuvo un nuevo cambio. Ustedes escuchan mucho a los clientes, escuchan a aquellos que viven y ven sus experiencias. Entonces siempre están mejorando, pero también siguiendo con lo que a la gente le gusta. Tal cual, Flo. Realmente nosotros escuchamos mucho al cliente. Siempre estamos con la pregunta, ¿qué es lo que valora? ¿Qué le es útil? ¿Qué realmente le da valor para su casa, para su vivienda? Y realmente todo esto nos llevó a, bueno, a encontrarnos en el camino con Verónica Pecci. Como ella bien lo decía, la arquitectura, el bienestar y la neuroarquitectura es algo que se viene en Avitalis. Somos los primeros, te comento, en el país de construir conforme a la arquitectura, al bienestar. Y bueno, realmente nos fuimos viendo, si bien con los otros Avitalis los fuimos implementando, fuimos implementando cosas. Bueno, hay una teoría científica, ¿verdad? Que justamente Vero nos va a contar. Y bueno, y realmente el habernos cruzado fue realmente así un boom, porque decimos, eso es lo que nosotros estamos buscando, eso es lo que queremos. Entonces, bueno, tuvimos la buena suerte de que nos crucemos en esto y bueno, que ella forme parte también del plantel de Avitalis. Pero, ¿en qué cambia toda la arquitectura? ¿Cómo se piensa un edificio con neuroarquitectura, con arquitectura del bienestar? Nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? A los planos, a ver cómo se va haciendo piso por piso, pero ¿cómo cambia esto en base a lo que tenés experiencia? Y bueno, básicamente cambia desde la concepción del proyecto, ¿verdad? Porque todo lo que se va pensando y diseñando va enfocado en el usuario, ¿verdad? ¿Quién va a ser la persona que esté usando esos espacios diariamente? Y cómo esos espacios les impactan a nivel físico, mental y emocional. Es bien integral, ¿verdad? Y como les comentaba Laura, lo interesante es que ellos venían ya buscando mejoras, todo lo que podían dar de plus para sus usuarios. Pero al cruzarnos el camino con Víctor justamente fue que yo comentándole sobre mi especialidad, fue que él dijo, esto es lo que estamos buscando, algo que tenga sustento. No simplemente pensar, ok, vamos a utilizar estos colores, esta forma, esto porque creemos que es lo mejor, ¿verdad? Que genial, pero esta línea de arquitectura lo que trae es años de investigación con evidencias científicas en la neurociencia de cómo realmente nos afecta a nivel neurológico todos los estímulos en arquitectura, ¿verdad? Desde la ventilación, la luz, la biofilia, hablamos también de diseño activo, hablamos de colores, todo lo que hace a la arquitectura, entonces básicamente cambia todo. O sea, es pensar desde el usuario, no que el usuario se incorpore al final del proyecto, sino que hacerlo al revés, completamente al revés. ¿Cómo se proyectó cada planta? ¿Cómo hicieron cada? O sea, la concepción cuando estuviste haciendo los dibujos, bueno, ya está en 3D, pero igual, ¿cómo lo pensaron? ¿Cómo lo diagramaron? ¿Y cuáles son los cambios? Bueno, realmente Florencia, nosotros no hacemos edificios más de 50 departamentos. Eso siempre lo tienen muy bien enfocado ustedes y de esa forma son departamentos en altura, son edificios en altura, son bastantes, no hacemos muchos departamentos por piso. Correcto, y no hacemos más de 4 departamentos por piso, ¿por qué? Porque pensamos en la circulación y el uso de los ascensores, si bien nuestros edificios todos tienen 2 ascensores, el tráfico es bastante alto en ciertas horas, ¿verdad? Es donde uno entra o sale o por la siesta cuando viene a almorzar a la casa, entonces realmente siempre pensamos, creemos que la cantidad necesaria es 50, realmente en Habitalisburgo ya vamos a tener 48 departamentos, y bueno, y siempre fuimos en esa línea, o sea, de esa línea no hemos salido, nos dimos cuenta que la gente valora, ¿por qué Florencia? Porque la gente todavía nosotros venimos de la casa, o sea, la gran mayoría de nosotros vivió o viene de la casa, entonces tenemos que ser, todo tiene que ir conforme a ese estilo de vida, sabiendo que te mudas a un espacio más compacto, pero que vas a tener el mismo o un mejor estilo de vida en el edificio, ¿verdad? Totalmente. Si bien vas a aprender a convivir con otras personas, queremos que sea lo más armónico posible. Perfecto, entonces desde allí sí, ya incorporaste muchas cosas que Habitalis ya tenía en su haber. Sí, sí, totalmente, cuando empezamos a trabajar juntos, luego el análisis primero fue como decirle lo que ya tenían, ¿verdad? O sea, potenciar y decirle, ok, esto que ustedes venían haciendo está bueno porque tal y tal cosa, y esto estimula de esta manera y demás. ¿Cuáles son los cambios que hicieron o quizás lo siguieron implementando de la forma en cuanto al aire, a la circulación del aire, la luz, los colores que están implementando en este Habitalis? Bueno, realmente lo que trajo Vero y no, no, yo me prendí así, fue con la biofilia, que es lo verde, los jardines, vamos a tener jardines colgantes, vamos a tener mucha planta interior, y ¿sabes qué es lo nuevo, nuevo que sí? Lo tenemos en una Habitalis, que es Habitalis Félix Bogado, vamos a tener un patio con un parque infantil. Ay, me encanta. En la planta baja. Te comento que hoy en el terreno hay tres palmeras, esas palmeras no se van a tocar, van a quedar ahí, van a formar parte del jardín Habitalis, entonces va a tener mucho verde. Y justamente Vero nos va a explicar qué significa el tema de la biofilia. Bueno, la biofilia es un concepto que lo que significa es que el ser humano tiene una necesidad intrínseca de la conexión con todo lo natural, ¿verdad? Entonces, bueno, con el estilo de vida moderno, obviamente estamos prácticamente del 80 al 90% de toda nuestra vida en espacios interiores, entonces ahí viene la importancia de traer la naturaleza al interior, pero no solamente con plantas, sino también con formas, texturas, colores, olores, entonces toda esa experiencia del usuario y sensorial es lo que estamos metiendo mucho. O sea, siempre desde la experiencia de los cinco sentidos, en eso nos estamos enfocando mucho en el Habitalis burucuyá. Ah, ok, o sea, no es solamente las plantas, sino es meter mucho más, los olores, los colores. Correcto, Florencia, sí. Qué sensacionalidad, ¿hacia dónde van a ir con eso? ¿Qué colores, qué olores? ¿Cómo se hace eso? Así de rarísimo, por favor, ¿cómo conseguís un olor? Bueno, con las plantas, yo pensaba con las plantas. Puede ser con las plantas, porque también estamos incorporando como flores naturales, toda esa línea, pero también serían aromatizantes naturales, ¿verdad? Ah, ok, todo el edificio va a tener aromatizantes, me muero, me encanta, o sea, ya de entrada, ¿y qué olores? Ya me fui, ya volé. ¿Qué olores son los que a uno le relajan? Y hay muchas especificaciones, pero hay ciertos olores que está comprobado que baja el nivel de estrés, por ejemplo, porque baja los latidos cardíacos, entonces, al poner, o por ejemplo, hay otros olores que estimulan la concentración porque mejoran la circulación de la sangre en el cerebro. Entonces, dependiendo de cada espacio, por ejemplo, en el coworking estamos pensando un cierto tipo de olor. En el lobby o áreas comunes, otro tipo, como que vamos, es súper personalizado y bien enfocado a la necesidad de cada espacio, ¿verdad? O sea, que la gente va a decir, ah, qué rico que huele acá, huele diferente, por ahí me gusta más esto, me gusta lo otro, pero está pensado para el lugar. ¿Cuáles son los amenities que van a tener? Bueno, realmente vamos a seguir con la línea del coworking, porque te comento, eso nació en pandemia, no estaban los edificios de Avitalis cuando estaban en construcción. Es que casi ningún edificio estaba. Nadie tenía. Sobre la marcha hemos cambiado el proyecto, hemos incorporado a área de coworking, que realmente la tasa de utilización es altísima. Mirá. ¿Por qué? Porque es un espacio más de la casa que uno puede utilizar. Claro, y también los chicos cuando tienen que estudiar, los pueden mandar a estudiar ahí con sus amigos. Si ven a la profesora particular en el área, va a tener sala de pilates, también altísima la utilización de la sala de pilates, conforme a la experiencia que fuimos teniendo, eso va a seguir. El gimnasio va a tener el quincho cerrado climatizado, la piscina con el área de solarium, y lo nuevo que vamos a incorporar ya un poco en esto de la biofilia es que en el área gourmet vamos a tener una huerta. ¡Ay, qué lindo! Sí, vamos a tener una huerta donde haya todas las especies, ¿verdad? Todas las especies, entonces eso es lo nuevo que se va a incorporar, de manera que va a estar a disposición de los chefs de cada familia. ¡Claro! Entonces, realmente lo que queremos generar con esto, Flo, es comunidad. Hacer comunidad, realmente. Cosa que antes, ahora ya no tanto, pero antes en el barrio generábamos comunidad. En mi época, nosotros salíamos a jugar a la calle, conocíamos a nuestros vecinos, hoy se perdió eso. Queremos retomar ese estilo de vida en comunidad. Y bueno, realmente para nosotros, una satisfacción realmente, poder hacer todo esto, haberla encontrado a Vero, que es la que trae todo esto. Y bueno, seguir con el propósito de pensar en la persona que va a vivir. Si hay algo que yo suelo escuchar y me choca un poco decir, construimos para inversores, que está súper bien, así tiene que ser, pero hay que pensar en el que va a habitar, porque el inversor va a estar contento con su inversión cuando su inquilino esté dispuesto a que cuando le subas el alquiler te pague con gusto porque tiene una buena calidad de vida allí. Totalmente, y es otro de los temas que también estábamos viendo y por ahí, ya que me abriste la puerta, quiero hablar. Estamos viendo muchos desarrollos para una misma clase, que es la clase media, que lamentablemente últimamente no está teniendo también de opción de comprar porque estamos hacia, y esperemos que sí haya un buen crédito, con buenas tasas, para que la clase media tenga su primera vivienda, no tan a las afueras, sino que cerca de dónde trabaja. Pero hay mucho producto, ¿cómo ves esto de que hay mucho producto igual? Y pocos que están buscando destacarse, que ven, dicen, ok, si voy a competir, tengo que verme en algo que llame la atención, porque el inversor, como decís, el inversor va a estar muy feliz cuando alquile. Claro, totalmente. Mira, Florencia, yo creo, como siempre digo, el desarrollo inmobiliario en Paraguay está en pañales. O sea, tenemos que crecer bastante aún. Hay una necesidad importante. Nosotros en todos nuestros edificios hay lista de espera de gente que quiere alquilar, que llama a la portería diciendo, por favor, anotame. Pero son pocas las desarrolladoras que tienen esto. Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque estamos pensando en el que va a vivir. Confío que nuestro país va a seguir creciendo. Esperemos que el ansiado crédito hipotecario realmente pueda ser asequible para la clase media. Y ahí es lo que te quiero decir, Florencia, nuestro producto es para clase media. Todo lo que nosotros te estamos contando, vos, es natural verlo en un edificio con departamentos de 300 mil dólares. Entonces estoy hablando de departamentos que cuestan desde 129 mil dólares. Porque una sala de pilates lo tiene el émine. Claro. Y el departamento está a 450 mil dólares. Correcto. Entonces ver todo lo que te estamos diciendo es natural, ver en un edificio, en ese ticket de precio. Cuando nosotros te decimos, puedes tener todo esto en un precio de 129 mil dólares. ¿Es el ticket de una habitación? De dos dormitorios. De dos dormitorios. De 86 metros cuadrados, sí. Dos dormitorios, ya 129 mil, más cochera. Correcto, más cochera, más cochera, correcto. Y como te decía, Florencia, necesitamos crecer como ciudad. Confiamos que seguimos trabajando para que el crédito hipotecario realmente pueda ser una realidad y pueda ser masivo. Yo creo que ahí sí vamos a crecer como ciudad. Ahora bien, nosotros también tenemos bien claro que queremos crecer ordenadamente. Debemos crecer ordenadamente y responsablemente. Como desarrolladores, ese es nuestro propósito. Y bueno, por supuesto, el respaldo de nuestra marca. Y siempre llamamos a nuestros colegas, también desarrolladores, que todos estemos en esa misma línea. Sí, porque todos estos proyectos se piensan para que estén años, 50 años, 60 años, 100 años. Queremos que estén años, no que en 5 años esa fachada que es fea, que tu vecino tenga las grietas. Es verdad, Florencia, por eso nosotros decimos, nos enfocamos, aparte de pensar en el bienestar, pensando en el espacio, en la calidad constructiva, en la nobleza, en los materiales. Y hay algo que yo siempre digo, que el edificio envejezca con dignidad. Eso va a depender, claro, del mantenimiento que se le pueda hacer, pero también de los materiales que vayas implementando y vayas utilizando. Y sabemos que eso tiene su costo. O sea, el tener materiales de cierta calidad, obviamente hace que el precio sea diferente. Por ejemplo, una de las cosas que te pongo como ejemplo, nosotros nos basamos conforme a las normas norteamericanas de construcción. ¿Por qué? Porque justamente el equipo que desarrolló este eje corporativo, que forma parte también de mi directorio, tuvieron altos estándares cuando tuvieron que hacer las marcas internacionales. Y entonces dijeron, vamos a hacer lo mismo con nuestros desarrollos de Avalitalis. Entonces, estamos en esa línea. Y bueno, para nosotros, nuestra marca es, y el respaldo que puede representar nuestra marca es fundamental. Entonces, estamos muy comprometidos en la calidad constructiva de nuestros edificios. ¿Cuál es la tipología? Ya me adelantabas de dos dormitorios, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la tipología que tienen o las tipologías? Bueno, en realidad tenemos de dos dormitorios, pero se pueden hacer semipisos de 175 metros cuadrados al estar en pozo con tres y cuatro dormitorios. Eso lo hacemos en base a la necesidad y el gusto del cliente. Hay que aprovechar en pozo porque se puede planificar. Después, cuando ya está construido, echar cuesta más. Cuesta más, cuesta más y tarda más. Sí, pero es una deliciosa. Entonces, existe la posibilidad de hacer semipisos y ahí el cliente hace de acuerdo a sus necesidades. Así que, en 175 metros cuadrados. Los departamentos de dos dormitorios tienen 86 metros cuadrados, vienen completamente equipados, con todos los equipos de aire acondicionado, la cocina de achom, con la mesa de granito, horno, nafe y campana, el equipamiento que trae. Los baños vienen totalmente equipados con espejos, mamparas. Y bueno, los amenities, lo que sí nosotros en Habitalis siempre hacemos es equipar todas las áreas comunes. Eso no le dejamos al propietario ni al consorcio, sino que nosotros nos ocupamos. Tenemos un equipo de interioristas, la arquitecta Gali, Gabriela Gali, que justamente es la que hace todo el interiorismo de los Habitalis. ¡Ay, qué belleza! Y allí también te metiste en cada departamento en el diseño, ¿verdad? Sí, o sea, en conjunto con las arquitectas, estamos viendo cómo incorporar todos estos conceptos dentro de los departamentos también. Así, para que también tengan todas estas novedades y la gente pueda disfrutar también de su espacio, no solamente de los espacios comunes. ¡Ay, qué belleza! ¿Alguien ya juntó su departamento? Porque 48 me dijiste. 48, de hecho tenemos ya... Sí, eso es lo que te vas a decir. Me dieron... Pero qué rápida, es que sos Florencia con los números. Gracias, alguien juntó. Ya tenemos clientes que han juntado... En preposo. En preposo. Tenemos casi el 40% vendido y apenas inició la obra. Nuestra experiencia nos llevó con Avitalismo Las López, que también hemos tenido pedidos de semipiso. Ahí tenemos tres semipisos para familias que buscan un espacio un poco más amplio. Y bueno, fuimos bastante versátiles en eso. Y bueno, realmente hoy vemos a las familias contentas. Era antes, era impensable que una familia de cinco personas se mueven a un departamento. Y es una realidad. Y cómo nos vamos adaptando, tanto nosotros los desarrolladores, como las familias se adaptan al nuevo espacio. Totalmente. ¿Cuál es la fecha de entrega que tienen estipulada? Para Mitalism Burguya. Y tenemos diciembre del 2025. Tenemos estipulada la entrega de manera a que tenemos... Un año y medio. Dos años y unos meses. Ah, perdón, dos años y medio. Sí, dos años y medio. Por el hecho de que también la gente puede ir amortizando, los clientes pueden ir amortizando en ese plazo. Totalmente. Sí, su departamento. Su departamento. Así que también tienen financiación. También tenemos financiación. Propia y bancaria. Correcto. Propia y bancaria. ¿Qué novedades nos vas a traer hoy? ¿Cuántos proyectos más ya tienen en la cabeza? Florencia, vos siempre me hacés esa pregunta. Nosotros tenemos como propósito tres edificios por año. Así que estamos apuntando a lo mucho y a lo grande. Porque confiamos, como te decía, de que vamos a poder... Va a haber esa necesidad. De hecho, hay esa necesidad. Y bueno, la idea nuestra, eso es lo que queremos. Bueno, tres edificios por año. Por año. O sea que ya tienen las zonas vistas. Tenemos las zonas vistas, sí. Eso te voy a contar en otro programa. Ok, perfecto. Sí, sí, sí. Pero a mí me resultó que ustedes ya amaron Molas López. La verdad que es un eje habitacional importante. Están muchos desarrollos. Estamos muchos desarrolladores. Por suerte, ¿verdad? Es una zona que va a crecer. Por suerte, se mejoró la calle. Se está mejorando la calle. Realmente estamos mirando. Lo mínimo que podía hacerse. Debido a que había mucha inversión privada allí. Que estaban apostando hacia una zona. Y creo que, bueno, estuvo a la altura también el desarrollo que hace rato se tendría que haber hecho de esas calles. Correcto. Realmente. Y bueno, seguimos insistiendo. No solamente en la avenida Molas López, sino en todas las arterias de la ciudad. Totalmente. Que es lo que debe haber pasado. Creemos que es lo que se debe hacer. ¿Verdad? Y creo que desde el sector privado estamos realmente presionando bastante para que el sector público pueda reaccionar y realmente tener nuestra ciudad como corresponde. Y que en algún momento, que ya es otra cosa, pero que en algún momento también se revitaliza el centro. Porque creo que también hay muchos desarrolladores que están apostando por el centro. Que están poniendo allí su plata. Y que era hermoso el centro. Yo recuerdo cuando era muy chica, era el único paseo por ahí que teníamos. Palmear. Palmear. Ahí ya se dan cuenta de mi edad. Igual estaba formación. Pero bueno, era eso. Y se perdió. El centro está muy dejado. Y ojalá que sí, que vuelva el centro a revitalizarse. Porque se necesita también. Mucha gente trabaja allí. Y ahora más con las oficinas del gobierno se va a necesitar un desarrollo. De hecho que hay un plan, Florencia, para ello. Para revitalizar el centro. Y es algo que no tenemos que perder. Como decimos, lo que tenemos más de cuatro décadas. Nos recordamos nuestra infancia, nuestra juventud de pasar por ahí. Y creo que hay, obviamente también hay edificios muy emblemáticos. Sí. Que hay que mantenerlos. Entonces, sí hay un proyecto. Y bueno, esperemos que no tarde mucho para revitalizar el centro. Ojalá. Laura, Vero, un placer. Un placer haberte conocido, Vero. Un placer que estés siempre con nosotros. Y me debes, entonces, otra visita. Porque no nos adelantan dónde están los desarrollos nuevos de Vitalis. Así es, estamos misteriosos. Me encanta. ¿Cuándo nos van a adelantar? Cerca de fin de año. Cerca de fin de año. Pero venía antes. No, yo vengo antes. Por favor. Gracias, Laura. Por favor, gracias a vos, Laura. Nos vamos. Nos dejamos con cinco días finanzas. Nos reencontramos mañana a las 11 con más de cinco días real estate. Se quedan con una cápsula de Corar. Hola, me llamo Ivana, soy asesora de inversiones y hoy te quiero contar por qué somos tu mejor opción a la hora de invertir. Nuestra trayectoria y experiencia nos permite asesorarte con propiedad. Para brindarte.